El gobernador de Antioquia El gobernador Sergio Fajardo aseguró que la vinculación de las multinacionales es fundamental para formalizar a los pequeños mineros, pues la mayoría del territorio de Antioquia ya está entregado o solicitado para títulos mineros. La Continental Gold tiene en Antioquia cerca de más de 70 mil hectáreas tituladas y estamos trabajando con ellos, con el alcalde que hizo todos los amparos, tratando de buscar solución para varios mineros que están informales ahí y la Continental Gold nos ha ofrecido 10 hectáreas. No es justo, lo digo yo como persona y asumo la responsabilidad por la frase que estoy haciendo. No es justo, no se corresponde con los problemas que nosotros tenemos que enfrentar. Los gremios mineros reiteraron al gobierno su llamado para que en lugar de una nueva reforma minera, se le entreguen herramientas de trabajo a la nueva agencia minera.